Islas, Yasmín Islas, doce PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, ¿Cómo está? ¿Cómo le está pasando en este en este bonito día? ¿Cómo le va con el calorcito? Ya el calorcito está todo lo que da, ¿No? A todo lo que da el calorcito sabroso. Ahorita les vamos a decir a cuántos grados centígrados estamos porque sí, ya 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 se deja sentir el calorcito. Qué gusto saludarlos en este día que estamos pues muy contentos de estar vivos sobre todo, ¿No? Vivo como dice el profe Toño, ¿No? En el teca. Tu acta de nacimiento dice que nació un niño vivo, nos decía. Estos chamacos se la saben todos porque todos pasaron ahí por las armas del profe, ¿No? Chamacos, como todos son chicos teca aquí. Hasta transmite, ah, sí, transmite en vivo el profe Toño cuando bueno, cuando estaban las clases este presenciales, a los copiones. Único el profe Toño, saludos para él, era era de las cosas fabulosas del TEC aquí de Canaleano, sí se extraña la verdad, bueno, yo ya hace mucho que salí del TEC, pero se extraña de todos modos. Bueno, dice que una temperatura de veinticinco grados centígrados, tuvimos una máxima, vamos a tener una máxima de veintisiete, y tuvimos una mínima de diez grados centígrados, así las cosas, así el calorcito, ahí va de grado en grado, va subiendo todos los días, no, antier estaba veintitrés, no, antier a veinticuatro, ayer a veintitrés, hoy a veinticinco, son las doce, y ahí va para arriba subiendo el termómetro. Bienvenidos jueves, jueves ocho de abril del veinte veintiuno, en producción de multimedia, Alberto Medina Taylor, reporteros Benjamín Zambrano, y Julián Aboite, y aquí en los controles. Aquí en los controles, los saluda su amigo Yair Valenzuela. ¿Qué tal el el profe Toño? ¿Qué te daba? Este, finanzas, estadísticas. Contabilidad. Contabilidad. Y luego me acuerdo que cuando estábamos en examen y voy a transmitir, decía, y transmití en vivo por eso. Allá todos los copiones, ya se van a dar cuenta toda la demás gente, decía. Qué tiempos tan fabulosos, ¿No? Pues aquí trabajamos puro chicotec, y este, pues ya nos la sabemos con todos los los maestros de ahí del tecnológico. Bueno, pues ya que andas por ahí, Yair, nuestras diferentes plataformas digitales, teléfonos, todo, para que se pongan en contacto con nosotros. Claro que sí, el número en WhatsApp es es 4530 405501, y el número en cabina es es 45101-2833, y en las redes sociales nos puede encontrar en YouTube como El Mineral TV Cananea, en Facebook como elmineral.com.mx, en Twitter como elmineral.com.mx, arroba el mineral, en Instagram como ororadio107.3 FM, y el Facebook de Ororadio como Ororadio también. Un saludo a los que nos están escuchando por medio de la aplicación, que la verdad, muy buena, muy buenos comentarios. Que nice estamos, muy modernos con la app. ¿Y cómo la pueden bajar, Yair? La pueden bajar en la Play Store, que todos los androes, todos los celulares androes la tienen, solamente en el buscador, escribe Ororadio y es mini islas, ahí le va a aparecer como segunda o tercera opción. Es muy fácil de descargar, no pesa mucho, pesa como 8.1 megas, eso es casi nada para los celulares de hoy que tienen gigas y gigas de memoria, así que es fácil, no le ocupa espacio, no le consume datos, al menos no muchos, y es muy buena, muy sutil y funciona donde sea. Está muy buena. Oye, en cualquier parte del mundo, ¿no? Chulada, bueno, pues, háganos el favor ahí de descargarla, por favor, la app, para que cada vez seamos más los que estamos conectados a Ororadio y, por supuesto, que estamos modernizándonos, ¿no? Eso es todo, eso es todo. Vámonos con información, mire, ayer hablamos de que alguien, por el amor de Dios, alguna autoridad hiciera algo por los comerciantes ambulantes, por los jóvenes también que quieren incursionar en lo que es el emprendimiento, y ya sacó ahí la cara Jesús Olivarría para apoyar a los jóvenes desde Injubec, no están hablando de recursos, pero sí están hablando de cómo conformar una idea, una investigación de mercado, hacer viable un negocio, hablaban de que jóvenes que aspirantes entre, ¿qué decían? De entre hasta veintinueve años, de dieciocho hasta veintinueve años, aquí de hecho tenemos la la información publicada en el mineral punto com punto MX, dice, la convocatoria lanzada en semanas anteriores por el Instituto de la Juventud Cananense para jóvenes emprendedores entre doce y veintinueve años, tuvo buena respuesta y desde la dependencia ya conformaron un padrón de nuevos comerciantes que buscan impulsar su negocio en esta ciudad minera. El director del Injubec, el licenciado Jesús Olivarría, informó que en estos registros se destaca que el principal giro es la comida, qué bueno, qué bueno los jóvenes emprendiendo y les van a ayudar a a ver que sea viable su producto, los empaquetados, la forma de distribución, pero sobre todo que sea viable financieramente, eso es lo más importante, ahí les van a brindar la asesoría. Bueno, y es un paso, estamos esperando, claro, nos gustaría que que alguien levantara la mano y dijera aquí está el recurso para apoyar a los pequeños comerciantes, también a los comerciantes ambulantes que han pasado por una situación tan difícil durante el año pasado, durante este año, y que pues ya no hayan la puerta, ya no hayan la puerta, no saben cómo hacerle para poder salir adelante, para poder pagar desde salarios, pagar también luz, piso, en el caso de que son comerciantes ambulantes, no sé hasta dónde el ayuntamiento los esté ayudando ahí con lo de piso para para poder ayudarse a seguir, ¿no? ¿Qué otra cosa? Rentas, los que están en en negocios establecidos, bueno, más y por supuesto, la materia prima, qué bien iba a quedar un candidato, un candidato aspirante, suspirante, que dijera a los a los comerciantes en pequeño, y a los comerciantes ambulantes, miren, aquí les va, aquí les va un recurso, uff, imagínate qué bien iban a quedarnos, bueno, pues mire, viene tiempo de campaña, así que vayan viendo cómo van a llegarse también de adeptos, ¿eh? Ya, ya no somos, ya no estamos en los tiempos de antes que nos jugaban el dedo en la boca, que nos decían, tú ayúdame, nos decían los candidatos, ¿no? Híjole, eso, ay, miren, nomás me recuerdo, cállate, cállate, me arde la herida, nos decían, tú ayúdame cuando llegue, yo te ayudo, y luego llegaban y que se olvidan de uno, ¿no? No sé, yo creo que más de tres, cuatro les pasó, y llegan allá a la silla grande y dicen, yo, yo te ayudo cuando llegue, y cállate, pues ya están sentados, ya que les importa a embolsarse todo lo que pueden, y más en el año de Hidalgo, ¿no? Uf, ¿a qué andas haciendo? Ahora sí, agarrar todo lo que se pueda, porque quién sabe cómo siga. Bueno, pues ahí está, por lo pronto, ya algo se le mueve la patita a apoyar a jóvenes emprendedores, ahí desde Injubec, al menos con orientación financiera, y ojalá que también pudiera ser con recursos, que fluye el recurso para todos, no nada más para unos cuantos, es muy importante. Y en otros temas, pues hay que pagar los prediales, ya ni supe cómo, cómo está la cosa con los prediales, porque ve que enero, febrero, y marzo, son los meses de descuento, ya no sé si, si sigue el descuento para pagar los prediales, en lo de las placas, pues se extendió hasta finales de abril, lo de pagar las placas, ya va a entrar la preocupación, ¿no? Entre los pagos de prediales, las placas, y y luego, este, también el el los impuestos en el SAT, y que ya el tiempo de calor, y hay que prender los abanicos, los coolers, los aires, y a ver cómo nos llega el el recibo, estaba viendo que el subsidio del gobierno no entran hasta primero de mayo, creo voy a voy a checar esa información bien, porque nos dicen aguántate un rato, y ya que entre el subsidio prendes los aires acondicionados, porque te va a llegar un dineral sin el subsidio del gobierno federal, y y efectivamente, entonces, pues hay que aguantarnos, creo, creo, déjenme checar bien la información, que hasta el primero de mayo entran los subsidios, así que a ver cómo nos va, porque ya ya empezó el calorcito, ya con un abaniquito de perdida, este sí podemos estar, ¿No? Pero sin el abaniquito ya con veintisiete, veintiocho grados ya nos hace el calor, y más aquí en Cananea, que estamos acostumbrados al frío, ¿No? Pues ya ya de perdida el abaniquito, pues a a a ver cómo le hacemos para de perdida en las horas que hace más calorcito, prenderlo y ya en la tarde, en la mañana y en la tardecita apagarlo, porque si no, anda vete a ver, a ver, ahí le vamos a tener que dar mordidas al aire acondicionado en vez de la para comprar comida, ¿No? Oye, pues estaban preguntando que si como en otros temas estaban preguntando que si lo de la vacuna antirábica, como, cuándo, qué, y miren, aquí están algunas preguntas que nos hicieron en redes sociales, déjenme lo busco, algunas preguntas que hacían, aquí está, dice, el gobierno municipal de Cananea, a través del área de control animal, traen para ti la campaña de vacunación antirábica gratuita, ayer ya estuvieron en el Dorado uno, Dorado dos, Villas de Cananea y Centro de Salud, el jueves hoy en Rastro Municipal y Escuela Colosio, y mañana que es viernes nueve, en la Campesia Oriente y Planta Nueva, y entonces nos decían que en dónde exactamente, si va a ser en alguna escuela, en alguna plaza, en alguna esquina, en dónde se iban a ubicar, porque nada más dice en el flyer que nos mandaron la Campesia Oriente y Planta Nueva, y este, le vamos a preguntar ahí a Comunicación Social, le vamos a preguntar a Daniela a ver si nos puede decir el día de mañana que toca en la Campesia Oriente y en la Planta Nueva, si va a ser en alguna escuela, en alguna institución, en alguna esquina, dónde, dónde exactamente, porque nos estaban preguntando de redes sociales, y con mucho gusto, pues, en cuanto tengamos la información, se las damos a conocer con mucho gusto, pero mañana por lo pronto vaya preparándose, porque de ocho treinta a tres de la tarde, le tocará a la Campesia Oriente y a la Planta Nueva. Hoy, para los que viven por aquellos sectores, o incluso si no viven por aquellos sectores, pero tienen oportunidad de llevar a sus mascotas, están en el rastro municipal, y en la escuela Colosio están hoy. Vámonos con más información, Héctor Padilla, coordinador de protección civil, con esto de que está aumentando la temperatura y el calorcito, nos da recomendaciones para cuidarnos con estos cambios bruscos de temperatura, y que llegó el calor, ya sabes, si trabaja al aire libre, usar bloqueador, playera blanca, con manga larga, y vamos a escuchar mejor qué fue lo que nos dijo Héctor Padilla al respecto, porque es muy importante también cuidarnos, cuidarnos ante las inclemencias del tiempo, tanto el frío, el extremo que vivimos aquí, como el calorcito. Es el cubrebocas para prevenir el COVID y esas cosas. Bueno, sirve mucho, sobre todo por la polinización que hay, ahorita no, ya ya viste que ya están formando muchas de esas filialistas blancas, ni siquiera. Sí. Que causan alerio, que causan rociados, y por qué, ¿entendés? Y pues eso nos da igual, no es un BCAA, no es un beneficio. Y, pues igual, no, es que exponerse tanto al sol si no es necesario, ¿no? Definición, es que hay que tomar medidas, Dios sabe, de seguridad, como utilizar una ropa más larga de preferencia, utilizar un bloqueador, para gastarse líquidos y pues no arriesgarte, ¿no? a lo que dices que es casi temperatura, hay que tomar días de diciembre, traer una sudadera o algo así para evitar alguna enfermedad, pero ya sabes que las medidas generales de eso, y sobre todo como dicen que relacionan a los marines del sono, somos la frecuencia que vale lo que pesa en oro. Oro Radio, la radio que vale lo que pesa. Oro Radio, 107.3 FM, la radio comunitaria de Cananea. Oro Radio. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Pues ahí está la información, hay que cuidarnos, ya ve que llega el calorcito, ¿y qué hacemos? Inmediatamente, lo heladito, ¿verdad? Ah, y ahí la garganta, empiezan las complicaciones con las gargantas, con los cambios de temperatura, luego que nos da gripe y lo confundimos con coronavirus, ya no sabemos si es lo uno o lo otro o lo otro, pero se nos empiezan a antojar las nieves del hielo, las sodas, todo lo helado, entonces que hay que cuidarnos también ante estos cambios de temperatura y que si nos da gripe pues no lo vayamos a confundir también con el coronavirus y quienes trabajan al aire libre, pues que usen bloqueador y playera blanca de manga larga, es lo que nos dice Héctor Padilla, coordinador de Protección Civil Municipal. Y vámonos con los Juegos del Hambre. Híjole, qué bueno se está poniendo este asunto. Pero antes, saluditos, Yair, antes de irnos con esta sección de los Juegos del Hambre, que por lo pronto nada más les adelanto que siguen enojadísimos algunos morenistas por la forma en que están designando las candidaturas y los dedazos, los dedazos que están a todo lo que da. A ver, Yair, los saluditos. Sí, sí, claro, tenemos unos saluditos ahí de Luis Armando, saludos y bendiciones desde Los Cabos, Baja California, a toda nuestra gente de Canamía. Desde Los Cabos, a gusto. Se la está pasando bien, a gusto, ahí no, hombre. Y también dice Moisés Saborí Fernández, saludos a toda mi Cananea Sonora, en especial a mi barrio de leyes de reforma número dos, desde Indianápolis, Indiana. Ok, ahí está, hasta Indianápolis. Internacionales andamos en las redes sociales, ¿no? Y Ernesto Navarro dice, buenas tardes, saludos para mi tierra de Cananea desde Caborca, Sonora. Mira, todos andan afuera, qué bien. ¿Qué tal? A gusto, a gusto. ¿Cómo se la están pasando? No, hombre, yo creo que excelente. Esperemos que se la estén paseando muy, muy, pero muy bien. Oye, pues vámonos con los juegos del hambre. Mira que siguen enojadísimos algunos morenistas por la forma en que se han designado las candidaturas y que no están de acuerdo en la diputación, pues prácticamente aquí en Cananea no conocemos a la maestra Chuyita que le dicen. Bueno, pues hay que ver, hay que ver si, ¿cómo les va? Como que le están jugando a perder una de dos o le están jugando a que creen que traen el mismo arrastre que traían en el dos mil dieciocho con AMLO, de que va a ser todo, todo palomeado, este, morena, 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 con los ojos así tapados. Yo creo que estamos en otros tiempos, la gente ahora, pienso yo, va a seleccionar por candidato, por perfiles, ya está, es otra historia, ¿eh? Ya llevan también los morenos algunos años, este, gobernando y pues pan con lo mismo, pan con lo mismo. Como miren, que ya hay candidata por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, es Miriam Briseño Matus, que va en fórmula con el profesor Juan Esquer Yepis. Bien, me gusta la fórmula, ¿eh? Me gusta, este, más allá de que ya para cuando estemos en la etapa de campaña, que va a ser después del veinticuatro de abril, ya haremos un análisis de cuáles son sus cualidades, sus estudios, su trayectoria, la ayuda que han hecho para el pueblo, pero de entrada lo que me gusta es que no son funcionarios que hayan vivido del erario público toda su vida. De entradita, de entradita me gusta. Miriam, pues es Miriam Briseño Matus, es maestra, y también pues el profesor Juan Esquer Yepis, que no han tenido cargos públicos. Me gusta, me gusta, bien, vamos a tener un buen nivel de competencia política. Se está poniendo bueno esto, ¿eh? Ahí pues se van armando los cuadros de los diferentes partidos. Vamos, va a estar buena la contienda. Ya vamos a analizar en su tiempo los perfiles, los currículums, qué han hecho por el pueblo, qué no han hecho, o si nada más se suben en tiempo electoral, o si nada más han vivido toda su vida del erario público. Y aquí no es de que sea hombre o mujer, sino la persona, independientemente del género. La parte que sí me está gustando es que se están animando las mujeres, le están entrando, y habrá más oportunidades en ese sentido para mujeres, así como tienen los hombres en la política. Esa parte de entradita sí me gusta. Ayer, fíjese que ya decíamos también a la alcaldía por Morena, el doctor Juan Francisco Elías, y que va en fórmula con Micaela Vera para síndico. En la independiente, pues ya sabemos, va por reelección Elalo, y con fórmula con Viviana, si no mal recuerdo. Y quién más, quién más, de quién sabemos ya en esto rumbo a las elecciones del 2021. La alianza de Vapor Sonora, hasta ahorita pues nada más se ha escuchado el nombre de Nancy Novela. Y fíjese que ayer nos estaban platic... ¿Qué? ¿Quién, perdón? Adelante, excelente. Con eso que ya estamos con los juegos del hambre, mira, cayó muy a tiempo Gilberto. Te digo que ayer escribió una carta a Nitzia Gradías ofreciendo prácticamente su agradecimiento y diciendo que en esta ocasión ella no es, pero que agradece todo el tiempo que estuvo. Como que ya le dice adiós también al Congreso, pero no dice adónde va o qué, cómo está la cosa. Y por el Partido del Trabajo también ya se perfilan aquí a la Alcaldía el Mirza Castro, la verdad no la conozco, y va en fórmula para sindicatura Jesús Enrique Alvarado, tampoco lo conozco. Bueno, Gil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Yasmín, qué gusto saludarte como siempre a ti y a todos nosotros en Cananea. Y como dices, cada vez que vemos más las posiciones que quedaron, cada vez que tratamos de entenderle lo mejor que podamos a la forma en la que fueron definiendo las decisiones, pues les entendemos menos, porque esa expresión que escuché ahorita de ti no la conozco, estando en Cananea y siendo las candidatas de Cananea, es la misma situación en Hermosillo, es lo mismo pasa en Nogales, en Cajeme, no conocemos a los candidatos a los que están postulando. Pero ayer platicábamos, y es mi intuyo, de la inconformidad que hay en las estructuras de los partidos por las decisiones que se tomaron y que no los tienen contentos, de una y de otra forma, no están conformes con lo que se decidió. Desde ayer se publican las listas de alcaldías de un partido y de otro, y de listos a diputados locales, las estructuras que quedan fuera de las decisiones, pues se han estado manifestando y han estado, en algunos casos como el que mencionas, pues tratando de ser institucionales y agradecer la oportunidad que finalmente no se les dio, pero en otros están actuando de forma distinta, se están yendo contra la decisión del partido de no haberlos nominado, están acusando el clásico de raso, el tráfico de influencias, el influyentismo, el compadrasgo, las decisiones de grupos de poder que están imponiendo candidaturas, están hablando mucho de la imposición, y eso pues en detrimento ya no tanto de los partidos, porque las decisiones están tomadas, sino del propio electorado, Yasmín, que escuchando lo que está sucediendo con los que apenas van a ser candidatos, ya están confirmados por los partidos, pero falta que los confirme el Instituto Estatal Electoral, entonces eso está creando más problemas todavía, Yasmín. Sí, fíjate que yo ayer hablaba con Wendy, precisamente del Instituto Estatal Electoral, y tenía la duda, precisamente para estar en tiempos también nosotros, los medios de comunicación, le preguntaba, Bueno, si el partido ya cantó a los cuatro vientos que ya tiene su candidato, y ustedes todavía, una, no han recibido el documento, y dos, no lo han aprobado, quiere decir que todavía no es, efectivamente me dicen, hasta que el Instituto Estatal Electoral apruebe, que recibió toda la documentación, que tiene todo en regla, que tiene todo en orden, que entonces sí, ya podemos hablar de candidatos, entonces ahorita pues, nada más decir aspirantes, suspirantes a la candidatura, porque el Instituto Estatal Electoral, incluso amplió el plazo ayer, Gil, porque hay tanta inconsistencia, con todo este relajo que se traen en todos los partidos, que les ganó el tiempo. Sí, exactamente, amplía el plazo para el próximo domingo, al 11 de abril, para la entrega de documentación, y el registro en plataforma, y fíjate qué importante es lo que dices, Yasmín, no tienen la constancia, por parte del Instituto Estatal Electoral, como candidatos todavía, que ya los avala como candidatos, lo que sucede hasta ahorita, con todas estas listas que están publicando los partidos, es que están registrados ya, en la plataforma del INE, para la revisión, como bien te comentó, Buendía Viles, del Instituto Estatal, para la revisión de la documentación, y ya avalarlos como candidatos. ¿Qué es lo que puede suceder ahora, Yasmín, de hoy, que se supone vencir el plazo, al próximo domingo, 11 de abril, que se amplía, que haya cambios, porque los partidos pueden hacer eso, como no hay constancia todavía de registro, los partidos, a través de sus representantes, en el Instituto Estatal Electoral, pueden bajar a uno y a otro, y subir a otro, puede haber sustituciones, después. Oye, eso sí me daría mucha risa, que ya hayan cantado los cuatro vientos, quiénes van, cómo van, y que nos, pues es que nos cambiaron de los, de la registro de precandidatos, a candidatos que no cambien, este, ahora, de ahora al domingo. Sí, sí, yo espero que no suceda, porque va a revolver todavía más, va a confundir todavía más, todo este proceso electoral, están batallando, registraron alcalde, y síndico, pero están, tienen problemas los partidos, para completar las planillas, que los van a acompañar los regidores. Ayer, ayer platicábamos eso precisamente, ¿no? Gil, a ver, son, en el caso de Cananea, son seis regidores, lo que son las planillas, más el suplente, más el síndico, más el, todos son candidatos, más el candidato a la presidencia municipal, son las fórmulas, y sí, efectivamente, están batallándole para poder armar todo el circo. Sí, sí, porque a los cuadros que están inconformes, no fueron electos, les están ofreciendo registrarlos en la planilla, pero eso significa desplazar, a los que desde el inicio, habían acompañado, en la aspiración, al que finalmente quedó como candidato, a la alcaldía, porque también están desplazando, con tal de mantener conformes, o contentos, a todos, están desplazando, al síndico, que siempre había acompañado al candidato, para poner como síndico, hombre o mujer, a uno de los inconformes, que no quedó, con esa candidatura, es un desorden, eh, eh, ya. Oye, y dentro de este desorden, están regalando, algunas posibles candidaturas, porque de plano, no tienen ni perfiles, ni gente, ni nada, como son, este, este de redes, y los de Fuerza por México, si alcanzan registro, pues, aquí en Cananea, los regidores ganan 15 mil pesos, que no está nada mal, digo, este, para que acepten la candidatura, y por si llegan a quedar, no está nada mal, 15 mil pesitos mensuales, sin hacer nada. Sí, exactamente, Yasmin, pero mira, yo, no recuerdo si lo platiqué con ustedes, el día de ayer, pero sí lo he comentado, en otras ocasiones, todos los partidos, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, tienen problemas para registrar mujeres, las mujeres no están aceptando, Yasmin, ser candidatas, están desechando la oportunidad, esto de no aceptar candidaturas mujeres, los partidos obligados a tener mitad hombres y mitad mujeres, llevó a estas listas de que ya conocemos de los que lograron completar la cuota, los perfiles que no conocemos, que no tenemos idea quiénes son, pero que quedaron registrados, porque la exigencia de la cuota, les decía que tenían que poner mujer en determinado ayuntamiento, o en determinado distrito local, o tenían que poner regidor síndico o mujer en unos y otros, entonces, haz de cuenta que echaron sobre la mesa las barajas, y luego las fueron acomodando como si estuvieran jugando al uno, una baraja por aquí, otra baraja por allá, damos esta carta de este lado para poner esta otra, entonces, los que ya completaron la lista, por eso tienen problemas con, para identificar a los candidatos que nos presentaron, por adelantado, y los partidos que no han acompletado los registros, y que son los que, perdón, sí, 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 adelante, ampliación al 11 de abril, de plazo, de plazo, entonces, haz de cuenta, Yasmina, ahorita, y es una realidad, los partidos políticos, todos, dijeron, así como si fuese un anuncio económico, o como si estuviesen ofertando algo en redes sociales, en venta, prácticamente, tenemos candidaturas al dos por uno, y ocupamos mujeres, la que quiera venirse con nosotros, para registrarla, Oye, pero, y esto, pareciera que están jugando a perderla, porque perfiles que no conocemos, o que no han hecho trabajo, o que, este, social, o gente que ha vivido toda la vida únicamente del erario, público, que, no, no, no ha hecho trabajo para con la sociedad, o sea, perfiles muy extraños. Sumamente extraños, Yasmina, muy poco entendible, lo que está pasando, por quienes se va a votar, por quienes no, el origen, hay un origen, Yasmina, de todo esto. Sí. Primero, el tema de la equidad de género, de cubrir con cuotas de hombres y mujeres por igual, los partidos la saben desde hace un año, o poco más de un año, de hecho, desde antes de los dos mil dieciocho, ya venía fraguándose esto. Pero como buenos mexicanos, hasta el último instante. Exactamente, ningún partido, ni los partidos grandes, ni los partidos pequeños, ni los partidos nuevos, se encargaron de preparar, para cuadros femeninos, para poder cumplir con la cuota. Ninguno lo hizo, ninguno tiene programas para mujeres, para capacitación, talleres de preparación, nada, absolutamente ninguno. Bueno, a ver Gil, aquí qué bueno que me das la pauta, digo, perfiles adecuados, digo, también a hombres, nos hemos topado con cada caso, que también de relleno van, no es exclusivo que de mujeres, no tengan mujeres preparadas, que porque la política tradicionalmente había sido para hombres, sin embargo, yo siento que es un buen ejercicio en estas elecciones, donde ya algunas mujeres están levantando la mano, y están sacando la casta, para decir, ok, me voy a arriesgar, y me van a sacar mis trapitos al sol, pero, pues, como dicen, el que esté libre de pecado, ¿no? Sí, sí, coincido contigo, es igual en los hombres, pero, el tema aquí, Yasmín, y sin tratar de ser este, machista, o machista, o cargado en contra de la mujer, el tema aquí es la forma en la que se estructuró la equidad de género electoral, tiene que ser mitad hombre y mitad mujer, y luego, en términos, digamos, horizontales, y luego, las mujeres reclamaron que también fuera en términos verticales, que no les dieran a las mujeres las alcaldías de los municipios más chicos, y los hombres de los municipios más grandes, y lo que dijeron, uno y uno, uno grande para hombre, uno grande para mujer, y así sucesivamente, lo mismo en los distritos locales, el de mayor padrón electoral para una mujer, o para un hombre, y luego así sucesivamente hacia abajo, les dieron eso, después, ya me dijeron, ahora también queremos que primero vaya una mujer, y después un hombre, no sea primero un hombre y una mujer, entonces, todo lo que las mujeres fueron pidiendo, se los fueron concediendo electoralmente, eso provocó, este problema que hay ahorita, y no tanto por capacidad de la mujer o no, o porque no esté preparada académicamente, porque no han formado cuadros, porque de que hay mujeres preparadas hay, sin embargo, al interior de los partidos, siento que se durmieron en sus laureles, y no prepararon esos cuadros, así como preparan de hombres también, y los motivan, y les dicen, y les arman imagen, y contenidos, y etcétera, etcétera, se durmió en sus laureles, y ahorita, tuvieron que echar mano de lo que había, sí, porque el problema es que, vamos a suponer que en el municipio uno, toca una mujer, sucesivamente hacia abajo hombre y mujer, pero luego en el diez, toca mujer, pero resulta que el mejor cuadro que tenía el partido en ese, en ese, en esa alcaldía número diez, les dijo que no quería, entonces tuvieron que irse con la número, con la número ocho, con la número siete, la seis, y la cinco, les dijo que sí, pero ya no tan preparada como la que tenían de primer orden. Es lo que estaba comentando, Gil, que pareciera que le están jugando a perder los morenistas, en ese caso, porque son los perfiles que conocemos hasta ahorita, ya esperemos, cuando salgan los otros, ya veremos, pero pareciera, una, que le están jugando a perder, o dos, que el efecto del dos mil dieciocho, donde todos, este, votaban morena, 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 que se estuvieran confiando en este sentido, pero eso trae un trasfondo, como nos estás explicando. Sí, exactamente, morena terminó por decidir por los cuadros, a lo mejor, no los más convenientes, en algunos municipios, por hablar de solo de las alcaldías, y terminó decidiendo por los no mejores, porque fueron, finalmente, los que aceptaron, hombres y mujeres, pero sí, con el pensamiento, y en eso sí tienes mucha razón, de que, aunque es un perfil malo, va a ganar, porque va a ganar, va a ganar siempre, desde el dos mil dieciocho, como sucedió en el dos mil dieciocho, ahora en el veintiuno, le están apostando a eso, pues a tratar de equilibrar el mal perfil, con la ola que dicen que todavía tiene Andrés Manuel López Obrador para esta elección, que viene para el seis de junio. El caso es, Yasmin, que esto va a quedar como una enseñanza muy importante para el dos mil veinticuatro, tendrán que equiparse bien los partidos políticos para preparar cuadros, tendrán las mujeres que entender, Yasmin, y esto es una realidad, tienen que entender que las oportunidades políticas que ustedes tengan, no se las van a ganar solo porque son mujeres, porque las leyes las protegen en ese sentido, y porque la ley, y porque el tema, el sistema de equidad y paridad de género les da la oportunidad de que sean mujeres, de que sean candidatas, perdón, obligadamente. Oye, qué importante lo que mencionas, porque lo platicaba con el auditorio hace ratito, decía que aquí vamos a analizar los perfiles, sea hombre o sea mujer, de manera igual, o sea, qué has hecho, cómo has hecho, qué estudiaste, cuál es tu trayectoria, si tienes grupos de ayuda para con la comunidad, o solamente tienes un año ayudando porque te fuiste preparando para este cargo electoral, o si has ayudado de toda la vida, si todos esos perfiles tan importantes, o sea, se va a someter igual el rigor para hombre y para mujer, que luego no se digan victimizadas las mujeres de que, ay, pobrecita de mí, lo que están diciendo de mí, o que no me preparé, o que no estudié, o que no soy un buen perfil, o sea, el rigor va a ser igual para hombre y mujer porque ya son candidatos o candidatas. Exactamente, así debe ser, yo también espero que así suceda, que entiendan que la condición de candidatas en un proceso electoral las pone en la palestra para el análisis, para el cuestionamiento, la descalificación bien estructurada. Claro, con bases y fundamentos. Exactamente, bien documentada, no nada más descalificar porque es una mujer. Ni una mujer ni un hombre, o sea, con bases y fundamentos. Y yo espero también, Yasmín, que los resultados en el 6 de junio en términos de hombre y mujer, luego la mujer no quiera decir que la violentaron políticamente y que por eso no ganó, o que la violentaron políticamente y que por eso no votaron por ella, o que no quiera reconocer el triunfo de un hombre si compitió contra un hombre por la alcaldía, que no quiera reconocer el triunfo de ese hombre por temas de equidad de género. De equidad de género. Que ganó porque es hombre, o sea, esperemos que no se descomponga. Mira, estamos en un buen experimento, Gil, vamos aprendiendo y así, oye, así como tienen los candidatos hombres la oportunidad y constitucionalmente se les brinda el que puedan participar, ¿no? Votar y ser votados, pues también las mujeres me imagino que habrá ahí sus asegúnes y sus zafarranchos porque pues no es distintivo de los hombres, también tenemos nuestro derecho, ¿no? Sí, 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 por supuesto, Yasmin. Ahí está Macedonia. Sí, con este tema de la equidad y el tema de cuota de género en los procesos electorales, pero lo que yo sí pienso, Yasmin, que no es que no es algo que deba permanecer eternamente por el resto de las elecciones que vienen. Que debemos elevar el nivel, ¿no? Tanto de candidatos como de formas, contenidos, la forma y el fondo también, porque pues estamos prácticamente en un experimento. Exactamente, así es. Es una buena oportunidad para las mujeres para ganarse el lugar que se merecen desde hace años atrás, no es de ahora. Sí fueron violentadas en ese sentido, sin ninguna duda. Sí fueron desplazadas, sí fueron ignoradas, eso para mí me queda claro y esta es una oportunidad que ellas tienen para demostrar que sí son capaces y que sí pueden hacer las cosas bien en la política, pero como te digo, debe llegar el momento en el futuro, más adelante, en el que ya no sea por cuota, por obligación, que tengan que participar cierta cantidad de mujeres con los mejores perfiles, pues, independientemente, pero por lo pronto tuvimos que luchar de manera constitucional, pues. Sí, 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 y muy válido, y muy reconocido, y qué bueno que lo consiguieron y qué bueno que está sucediendo ahorita en este momento. Muy bien, pues te agradezco mucho, Gil, como siempre, este panorama que nos das de cómo vamos rumbo a las elecciones del veinte, veintiuno, lo que hay, lo que no hay, y como dicen, pues es lo que hay, no hay más, ¿no? Sí, hombre, sí, esperemos que todo salga bien rumbo al seis de junio y que tengamos, ahora sí que como dice el argot periodístico, Yasmin, que tengamos los gobernantes que nos merecemos. ¡Ay, ahora sí, ya dolió, ya dolió, ya dolió, Gil! Oye, tus plataformas digitales para que la gente se contacte contigo bien, que estén bien informados. Gracias, el mensajero.mx, mi portal, arroba mensajero treinta y cuatro en el Twitter, y como Gilberto Armenta en Facebook y en el Instagram. Muy bien, muchísimas gracias Gil, buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, pues ahí está Gilberto Armenta, director del mensajero MX con sus diferentes plataformas digitales, no hombre, esto apenas está agarrando sabor, ¿eh? Apenas está agarrando sabor. Nos vamos a una pausa, ay no, tenemos saludos, comercial, este, ¿qué más? Patrocinadores, efemérides, música. A ver, sí, nos vamos a ir con música, nos vamos a ir. Sí. Bueno, vamos a darle un agradecimiento rapidísimo a los patrocinadores, vamos a darle un agradecimiento a Taquería El Niño, donde puedes encontrar los riquísimos tacos al vapor estilo sur, y tenemos de cabeza, cachete, labio y ojo, y de carne adobada a la plancha con la receta secreta de nuestro amigo El Niño. Además de gringas y tacos de chicharrón prensado, ya está abierto a partir de las siete treinta de la mañana hasta las diez de la noche, y los jueves y los domingos hasta las dos de la tarde. Es una excelente opción para desayunar, para comer y cenar, con veintitrés años de experiencia. Están ubicados en Avenida Obregón 229, casi llegando al puente peatonal de la Escuela Elodia, y puede comunicarse al número 645-690-6699, que es el número de su amigo El Niño. Así que vaya, taquería El Niño por un rico, riquísimo taco. Y seguimos con panadería El Gran Danés. Muchos, pero muchos, tratan de igualarlo, pero ninguno se le acerca al delicioso sabor de panadería El Gran Danés. Venden todo tipo de pan dulce, como conchas, pasticetas, cuernitos, y cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Están ubicados en Chapultepec, esquina con Adolfo López Mateosa, en la colonia Campestre Oriente, o en la Roca. Y está abierto a partir de las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, de lunes a sábado y los domingos de nueve a cinco pm. Fíjate que se me hace agua la boca en este momento. Ay, qué rico, ya se hambre, ¿no, chamacos? Ayer fuimos a comprar pan para torta, no, hombre, unos panes deliciosos. Oye, dijo el tutututu que nos iba a traer tamales que porque estamos a la hora de la comida, que las amas de casa están haciendo comida y nosotros aquí todos antojados de los patrocinadores. Qué buena iniciativa, Así que chamacos que fueran ahí por unos, este, tamalitos, dijo el tutututu. Tamalitos, dijo el tutututu. Y seguimos con taquería, otro rollo, los mejores burros de esta ciudad. Cuentan con tacos de asada, adobada tripa y pechuga, burros normales, pobre chiste especial, otro rollo, ponía, adobada tripa, mexto y pechuga y percherones bien reportados que son de lo mismo que los burros. También cuentan con caramelos, lorenzas, quesadillas y nachos y te atienden con todas las medidas de seguridad e higiene para que disfrutes tu comida. Ya sabes dónde está ubicado en el estacionamiento del Estadio Mártires de 1906 y está abierto de martes a domingo a partir de las 5 de la tarde y puede comunicarse al número 645690807. Ordene y recoja y el servicio de emisible está hasta las 10 de la noche. Pues ahí está un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, a Taquería Alcázar, al Pico Dulce, a Más Cómputo, Taquería El Niño, Panadería El Gran Danés y Taquería Otro Rollo. ¿Qué nos vamos con efemérides? Sí, claro, vamos con efemérides en el día de hoy, 8 de abril, vámonos hasta el año 1814. En Chile se libra el combate de Querecheguas, el Ejército Nacional derrota al Ejército Español. En 1876, en Milán, se estrena la ópera La Gioconda. En 1899, Marta M. Plaths Place se convierte en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica. En 1916, en Corona, California, el piloto de coches Bob Berman se estrella contra una barrera, falleciendo él, su mecánico, un policía e hiriendo gravemente a cinco espectadores. En 1908, nace Tito Guizar, actor mexicano. Y en mil, bueno, en 1951, nace Joan Sebastián, cantante y compositor mexicano. ¿En qué día? ¿Qué año nació? En 1951, un día como hoy. Un día como hoy, o sea que hoy estaría cumpliendo años Joan Sebastián. Así es. Excelente. En 2008, fallece Cedela Marley Booker, cantante y escritora jamaiquina, madre de Bob Marley, y hoy es el día mundial del Pueblo Gitano. ¿Del Pueblo Gitano? Del Pueblo Gitano. Órale, muy bien, cállate que cuando fui a España me tocó conocer gitano de cepa, como dicen, ¿no? Bueno, nos vamos a ir con música y ¿qué vas a poner? Ah, claro que sí, pues hoy como hubiera cumplido años, Joan Sebastián, vamos a poner una canción de él que se llama Tatuajes, ¿quién no conoce esta canción? No, hombre. Excelente, selección musical, muy bien, bien, agradecemos a Alessandra Fergas que nos regaló 45 estrellitas, saludos también, Marta Félix dice, saludos desde la Santa Teresa hasta la Santa Teresa, un saludo, Luis Armando dice, saludos y bendiciones desde Los Cabos, Baja California Sur, a toda nuestra gente de Cananea, saludos, dice Moisés Sabori, saludos a todo, mi Cananea Sonora, en especial a mi barrio, las leyes de Reforma 2, desde Indianápolis, ya bueno, eso ya lo habías dicho, ¿verdad? Un saludo ahí, bueno, antes de irnos con música, nada más, agradecemos a quienes están a través de redes sociales, quédense con nosotros, por favor, quienes están aquí a través de Oro Radio, vamos a escuchar algo de música, a través del Mineral, nos vamos con algunas notas, algunos reportajes, y nos quedamos aquí en el estudio para despedir la transmisión que estamos haciendo de Instagram, no se vaya, tenemos mucha información el día de hoy, gracias, gracias por acompañarnos. El gusto que tenemos es que, que no tuvieron ninguna reacción los señores, los ancianos, ninguna reacción, todo muy bien, muy bien, gracias a Dios, aún las personas que están más vulnerables con enfermedades diabéticas o asmáticas, pues no hubo ninguna reacción negativa, todo estuvo muy bien, gracias a Dios, y bueno, pues ahorita estamos esperando la segunda dosis para, pues para sobreproteger, de todos modos, pues estamos al pendiente de cualquier reacción, de cualquier gripa, de cualquier dolencia, estamos muy al pendiente de ellos, pero, pero Dios nos ha favorecido a todos y sobre todo a ellos, que podemos decir son los vulnerables, son los débiles, pero gracias a Dios respondieron, su organismo respondió muy bien, ante cualquier, cualquier dolor, cualquier síntoma, cualquier cosa, fuera del común, pues estamos muy al pendiente, y tenemos el medicamento suficiente, también, bueno, que también muchas personas traen bolsitas de medicamento, y el que no, pues se adquiere, se compra, y tenemos preparados medicamentos para cualquier situación en esta edad, ellos ni un momento están solos en el decir, ni un momento, siempre hay alguien o alguien, es varias personas. Por trabajo artesanal, tenemos alrededor de 40 años de talabatero, desde 1960 se abrió esta talabatería, mi padre y mi hermano y después yo. Los vaqueros, monturas y chaparreros, la gente aquí en el pueblo, fundas de celular y cintos, fundas de navarra. Pues hay un cinto de alrededor de dos horas, hay que comprar, cortar la tira de la hoja de vaqueta, rebajarla, prepararla, humedecerla para poderla trabajar, porque se conoce gracias a Dios que no me ha aflojado el trabajo, tengo demasiado trabajo, de Esquea, Agua Prieta, del río Sonora, de Rosarito, el venido, de Tuxón, de Finis, de Magdalena, de Imuris, Nogales, de Hermosillo, por toda la región, gracias a Dios, tengo trabajo para todos. en septiembre a diciembre es demasiado el trabajo, ahorita son dos o tres meses de corridas también, pero no me ha aflojado, aunque no sea época de corridas, tengo mucho chambra. al entrar, que sigan respetando el cubrebocas, se hace un monitoreo diario de los muchachos, la temperatura, en algún cambio de temperatura o algo por el estilo, se sanciona hasta 15 días y por el lado del sector salud, lo que estamos respetando es el aislamiento, ahorita pues vamos terminando la clase, pero tenemos enumerados los espacios y tenemos lo que viene siendo el aislamiento de las bancas y el aislamiento de trabajo, entonces se hace un trabajo de casi 15 días antes de empezar a trabajar con ellos la frecuencia que vale lo que pesa en oro, oro radio, la radio que vale lo que pesa, oro radio, 107 puntos, 203 FM, la radio comunitaria de Cananea, oro radio, estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Oye, ayer estábamos con el tema este que se podría tratar en el Congreso de eliminar la venta de chucherías o de papitas de todos estos alimentos en las tienditas de la esquina y luego, luego, por supuesto, pues que esto afectaría no solamente al sector de las tienditas de la esquina, de los vendedores ambulantes, también incluso Gol, a Sabritas, fíjate, estamos platicando ahora con Sabritas, los empleados aquí en la localidad, si les bajan las ventas a ellos, pues también los despiden. Tenemos en la línea telefónica a la licenciada Dolores Canchola, directora de la Cámara de Comercio aquí en Cananea para que nos hable precisamente de este tema que yo considero importante y ya es un asunto personal el que consume y el que no consume, ¿no? Licenciada, qué gusto saludarla, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Licenciada, en este tema que ha sido controversial desde el día de antier en donde una diputada quiere pues que se le vote la iniciativa de que ya no se vendan más papitas en las tiendas de la esquina, ¿cómo afectaría esto al comercio local? Por supuesto, sería una afectación perdón, grande, ¿por qué? Porque aquí en Cananía hay muchas tiendas de hechicerías como le llamamos nosotros, ¿no? Serían principalmente o en muchos de los casos es el sustento de una familia y se vería muy perjudicado en ese sentido que fuera aprobada, ¿no? El día de ayer yo comparto una nota donde el presidente de Canacope, Hermosillo, pues estaba hablando sobre este tema, ¿no? Ayer en la tarde ellos tienen una reunión con la diputada, estoy por confirmarme pues los datos que fue lo que sucedió pero sí sería una afectación pero muy grande como tú dices no únicamente para las tiendas sino para los distribuidores de ese producto para cuántos empleados se verían afectados con esta situación ¿no? De las empresas como dices Gold, Sabritas, precisamente ahí va a un carro de Sabritas, de las sodas, de dulces, todo eso nos va a perjudicar pues ya lo trataron no se logró al cien por ciento hacerlo en las cooperativas escolares porque en primer lugar pues para para un niño comprarle un producto que lo va a nutrir pues sale un poco caro también el poderlo hacer en una cooperativa entonces ahora lo que quieren implementar es en la sociedad en general y los colorentes que esto sea aprobado digo no ya no tuve respuesta de las reuniones del día de ayer pero por supuesto que serían demasiadas los negocios afectados sobre eso pero existe existe ahorita el interés de frenarlo por parte de todas las organizaciones y las cámaras de comercio estaban Canacope la Canaco Coparmex las diferentes cámaras en Hermosillos representadas por supuesto para todo el estado hablando con la diputada y viendo cómo poder frenar esta situación para no afectar y menos ahorita que está el comercio local tan afectado pues sí por supuesto precisamente como tú lo estás diciendo no son las cámaras de distintos giros o sectores las que se reunieron el día de ayer con la diputada y frenar pues esta disposición hay otras cosas mucho más importantes que deben de legislar como para por este de la comida chatarra como lo dices el afectar al sector comercio tiene con los los que ahorita realmente son los más afectados por la pandemia pues lo bueno que se está atendiendo esta situación antes de ojalá que se logre frenar para que no pase y yo considero que es un asunto personal ya o familiar en la medida que los niños se les encauce también a comer cosas sanas en el hogar y de repente premiarlos con algunas papitas algo ya también es un asunto en el núcleo familiar licenciado que desees agregar pues como te digo darte las las gracias por esta entrevista y como tú lo dices todo depende del núcleo familiar y las las costumbres que desempeñan la alimentación ahí es donde donde nosotros tenemos que intervenir en primer lugar y no y no dejar legislatura que sea quien decida por nosotros nosotros somos los que tenemos que decidir dentro dentro de nuestros hogares y que dejen al comercio trabajar muy bien licenciada muchísimas gracias buenas tardes gracias buenas tardes pues ahí está la licenciada Dolores Canchola directora de la cámara de comercio aquí en Cananea y este tema que a mí sí me tiene preocupada realmente la crisis que se está viviendo económica y que ha sido golpeado el comercio local en todo el mundo ¿no? pero bueno pues a nosotros nos atañe Cananea porque aquí vivimos y en esa medida ojalá que logren frenar esta iniciativa donde se tiene contemplado que pudiera prohibirse en las tienditas de la esquina la venta de papitas la venta de chucherías a mí me parece que no debiera ser no como dice la licenciada Canchola tenemos cosas más importantes que legislar a que si el niño come papitas o no come papitas vamos una pausa rapidísimo y como de rayo porque es la una de la tarde uy ya viene Pablito cúrrele estás bien situado en la frecuencia exacta 107.3 de EF Oro Radio Oro Radio Oro Radio Oro Radio Oro Radio Oro Radio está de manteles largos te invitamos a que nos escuches diariamente con excelente programación musical con excelente programación musical escucha nuestros diferentes programas promociones participe en nuestros giveaways acompáñanos descarga la app de Oro Radio en Play Store Oro Radio 107.3 suena y vaya que suena y vaya que suena siempre pensando en ti siempre contigo Nuestra tierra está devastada los malos gobiernos acabaron con la economía y nunca respondieron a nuestras aspiraciones agrícolas pesqueras ni ganaderas vamos a recuperar la prosperidad de Sonora con una nueva visión social en la que juntos consolidemos un modelo productivo que genere crecimiento y mejore las condiciones de vida de la gente soy Alfonso Durazo quiero ser gobernador para que Sonora vuelva a ser de todos no de unos cuantos Alfonso Durazo candidato común juntos haremos historia en Sonora partido del trabajo Hugo Eric Flores Cervantes presidente nacional del PES la humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable usar y tirar sin remordimiento pero inclusive la vida la vida no se tira la vida se respeta se cuida y se protege la vida es el más importante de todos los derechos por la vida y la familia decimos no al aborto PES partido encuentro solidario la humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable usar y tirar sin remordimiento pero inclusive la vida la vida no se tira la vida se respeta se cuida y se protege la vida es el más importante de todos los derechos por la vida y la familia decimos no al aborto PES partido encuentro solidario en Morena defendemos la voluntad del pueblo somos la voz de quienes no habían sido escuchados quienes son la razón de la lucha por la cuarta transformación por eso acabamos con los excesos los moches y la corrupción para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo sigamos unidos para consolidar la cuarta transformación este 6 de junio defendamos la esperanza vota por las y los diputados federales de Morena coalición juntos hacemos historia estás bien situado en la frecuencia exacta Estás en 12pm noticias con Yasmín Islas que intensos andan chamacos muy intensos esto de la política y todavía no empiezan las campañas locales hasta el 24 yo creí que ya iba a terminar ahora el jaloneo de que quien sí quien no pues se extiende hasta el día 11 hasta el domingo vamos a saber bien a bien cómo va a quedar y quién va a quedar a quién sacaron a quién pusieron el dedazo y lo que usted guste y mande parece la lotería ¿no? bueno vamos con patrocinadores creo que sí vamos a darle un agradecimiento enorme a taquería Alcázar una delicia al paladar venden suadero al pastor tripa y longaniza y hay deliciosos tacos burros percherones caramelos y tortas y campechana que es suadero con longaniza además de deliciosos órdenes de alambre que es carne que usted elija con queso chile morrón y cebolla que rico hasta agua se me hace la boca que barba es la una y damos con hambre también tienen aguas frescas que se realizan al momento como mango naranja piña melón apio pepino y una gran variedad que la verdad están muy muy riquísimas todos los martes con promoción de tacos al pastor al tres por dos ya sea de suadero al pastor de tripo longaniza está abierto de lunes a sábado de tres de la tarde a once de la noche y está cerrado los miércoles están ubicados en avenida cuaresempre sexta y séptima con todas todas las medidas de seguridad e higiene en sus establecimientos y seguimos con pico dulce la tradición en cananea el pico dulce con muy buenas precios para que disfrutes con tus amigos con tu familia con quien tú quieras te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura posible visítanos estamos ubicados en avenida durango número 12 y está abierto de ocho de la mañana hasta las once de la noche así que vaya ahí a pico dulce porque el calor está está feíto y seguimos con más cómputo que te ofrece el servicio de mantenimiento de tu equipo se ponen a tus órdenes para que trabajes en óptimas condiciones tenemos servicios de respaldo de información reinstalación de sistemas y programas antivirus limpieza y venta de equipos accesorios haz que tu equipo de cómputo funcione más rápido en esta nueva era digital puedes comunicarte con Omar Díaz al 645 30 40 77 70 o con Gaby Salazar al 645 110 31 72 pues ahí está un agradecimiento a nuestros patrocinadores a Taquería Alcázar al pico dulce a más cómputo Taquería El Niño Panadería El Gran Danés y Taquería otro rollo ya nos vamos muchísimas gracias pero antes un resumen informativo este es el resumen informativo en 12 PM Noticias Información Estatal en 12 PM Noticias en Noticias Estatales desaparecen 85 mil personas en 15 años Sonora Sonora entre los estados con más fosas amplía el Instituto Estatal Electoral el plazo para registro de candidatos a alcaldías y diputaciones crece 2% el tráfico aéreo de pasajeros en Hermosillo entrega Celida López clínica móvil al centro de atención canina y felina autonomía económica y estancias infantiles para apoyar a mujeres sonorenses propone Alfonso Durazo vamos con noticias nacionales Información Nacional en 12 PM Noticias En Noticias Nacionales en México seleccionan hospital para ensayos de vacuna anticovid para niños llega a México nuevo lote de vacunas anticovid anticovid de Pfizer crece 71% flujo migratorio en la frontera México Estados Unidos vamos con noticias internacionales Información Internacional en 12 PM Noticias SpaceX envía al espacio 60 satélites Starlink su objetivo el poner 1500 en órbita Biden anuncia medidas ante epidemia de violencia con armas de fuego en Estados Unidos muchísimas gracias ya nos vamos ya está aquí Pablito llámenle por el amor de Dios háganle sus solicitudes y también platíquenle que van a comer para que se le antoje para que sufra mucho muchas gracias por el favor de su atención aquí a las 2 de la tarde también viene el mono el mono con las curadas del mono en producción de multimedia Alberto Medina Taylor reporteros Benjamín Zambrano y Juliana Boite aquí también en los controles aquí en los controles los saludos a su amigo Yair Valenzuela muchísimas gracias por el favor de su atención siga en sintonía de Oro Radio se va a poner buena la cosa porque dice Pablito que viene con todo y al millón vámonos recio bueno muchas gracias por el favor de su atención se despide de ustedes Jasmine Islas buenas tardes buen provecho con permiso agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias no se pierden sin manage Gracias.